¿Adivinen quién perdió la virginidad en la fiesta locada de anoche? ¡Yasmin! ¡Eso tenía que ser secreto! Chicas, Trevor me acaba de mandar una foto. ¿De sus bellos ojos? No, de sus abdominales. Ah, no. Es una foto en el trasero de Jade. ¡Ew! ¿Y quién conduce este auto? ¡Yo qué sé! ¡Sasha! ¡Oh, por Dios, chicas! Matamos a la abuela de alguien. Creo que es Barbie. ¿Acaso las Prats mataron a Barbie? Y no con mercancía esta vez. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Escondamos el cuerpo! ¡Descansa en paz, Rosita! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Hasta nunca! No olvides tomar tus remedios. Aún no sé por qué quieren tener la cabeza así de grande. Porque la gente encuentra super sexy las cabezas grandes, ma. ¡Obvio! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es sepanitis! ¡Necesito mi medicación! ¡Lo necesito! ¡Parece que volé tu mente! Oh, demonios. Esto es más asqueroso de lo que creí. ¡Ugh! Oh, nuevos tatuajes. Solo vives una vez. ¡Qué profundo! Mejor compre esta teoría estúpida. ¡Ah! 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 ¿Qué demonios me hiciste? Oh, no es nada. Será por... Será por... Porque Monster High mató a Bratz de la misma manera en la que Bratz mató a Barbie, ¿no? ¡Super irónico! Ja, 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 ja. ¿Traculaura? Pero yo creí que la asesina era Barbie. ¡Su cadáver! Barbie, no estás en lo correcto. Su cuerpo está por allá. Por favor, te daré todo lo que tú quieras. Muy tarde, porque ya te quite todo lo que tú tenías. Pero no, mi virginidad. Maestro, necesitaré música para virginidad ahora.